Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Blanco En este episodio vamos a ir hacia Ciudad Mayólica Pero bueno, antes de nada pues bueno he conseguido a este Tirtuga, lo he llamado Koopa Bueno podéis ir al museo de Ciudad ¿Cómo era? Ciudad de Esmalte para revivir el fósil que consigáis en el castigo ancestral Bueno Pues ya van tres Pokémon que utilizaré en mi equipo En fin, vamos hacia Ciudad Mayólica Me encanta quedarme aquí parado y escuchar el ruido de los camiones Bueno Ya estamos en la entrada Ahí está Cheren Ven aquí, anda Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico me acuerdo mucho de vosotros Bueno, a lo que venía Aquí tenéis Ultra Balls Bueno, las Ultra Balls son más útiles para trabar Pokémon pero bueno Mejor comprar más Ultra Balls más adelante Sí, claro hay que trabar a los Pokémon Evidentemente Para que empezáramos nuestro viaje la Probefora Encina nos dio un Pokémon y la Pokédex O por lo menos eso es lo que parece Pero lo cierto es que como nuestras madres querían que viéramos mundo se reunieron con la Probefora Encina y le encargaron que hiciera todo esto Mi madre se lo ha contado todo Entonces ¿Qué vas a hacer Lex? Ya lo tengo En la Ruta 4 todavía hay muchos Pokémon que no hemos capturado Si lo hacemos será una buena forma de demostrarles lo agradecidos que estamos ¿No crees? Pues sí Estaría bien atrapar más Pokémon Bueno Ahí están los del Equipo Plasma hablando con un anciano Oye tú ¿Sabes dónde está la guardería? ¿No? Ja Que sepas que somos del Equipo Plasma Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente En la guardería debe de haber un montón de Pokémon Nos vamos a quedar con todos Pero ¿Qué estupideces estáis diciendo? Es que De verdad Parecen gilipollas Ah Tú tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte Ayúdame por favor Como se te ocurra interponerte te quedará sin Pokémon Sí hombre Y una polla Vas a ver tú quién es aquí el que se va a quedar sin Pokémon O por lo menos quién va a hacer que todos sus Pokémon queden debilitados Bueno ¿Quién se va a quedar con el equipo entero debilitado? Mejor dicho Bueno Pues nada Vamos a hacerle empujón a Watshoff Y con dos golpes puedo vencerlo Travis Vale Para Travis mejor utilizo a Dark Drill Voy a hacerle Bucle Arena Bien Vencido de un golpe Bueno Por ahora no me está yendo tan mal en el juego Simplemente tengo tres Pokémon Pero tendré que ir atrapando más Aunque los que tengo va más ato bien Pero ¿Tú de qué vas? Por ahora nos vamos Vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones Bueno Gracias No hagas caso a los tipejos esos y acepta esto por favor Tenía pensado hacer turismo por Ciudad Mayólica con la bici pero al final nada de nada Vale Ya tenemos una bici Bueno Y ahora llega Belle El teatro musical Es un lugar que a mí sinceramente no me agrada Bueno Aquí podemos conseguir la cámara lucha Gané un combate y luego perdí otro En la estación radial hay trenes donde puedes combatir con entrenadores Se llama Metro Batalla Eres un entrenador Pokémon ¿Verdad? Toma No hace falta que me deis las gracias Bueno Una cámara lucha Esto Si hacéis combates pues podéis grabarlos Bueno Exploremos un poco la ciudad Ciudad Mayólica es considerada la meca de los combates Pokémon por las instalaciones tan buenas que tiene Y por una de esas casas conseguíamos la Mo Fuerza Hay un Krokorok variocolor Me pregunto qué pinta tendrá Yo no me acuerdo ahora mismo de cómo era un Krokorok Shiny A ver este era el tío que nos daba fuerza Oye tú ¿Quieres saber lo que es realmente la fuerza? Pues sí La Mo 4 Fuerza Todavía no sé a qué Pokémon ponérsela En la ruta del lado podemos utilizar fuerza Voy a ver un momento a ver si alguno de nuestros Pokémon puede aprender fuerza Vamos a ver Mo activada Fuerza Pues muy bien A estos tres Pokémon no tengo interesado Bueno, no soy interesado en ponerles fuerza a ninguno de ellos Así que ya me conseguiré otro Pokémon para usar fuerza A ver Ahí está N Estás buscando el Equipoplasma ¿Verdad? Si no me equivoco parece que han subido Si no me equivoco parece que han subido al parque de atracciones Ven conmigo Me trabo porque hablo exageradamente rápido en algunos momentos Bueno vamos hacia la Noria No están Vamos a montarnos en la Noria para ver si los vemos Las Norias me fascinan su movimiento circular su dinámica es un concepto no perdón es un compendio de belleza matemática Antes que nada debes saber que soy el líder del Equipoplasma Hechis me pidió luchar junto a él para salvar a los Pokémon Sí hombre para salvar a los Pokémon robándose los a los entrenadores Anda que menudo mentiroso ¿Tienes la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? Bueno hay unos 649 En la quinta generación había 649 tipos pero claro cantidades eso ya no lo sé Oh señor N ¿Se encuentra sano y falvo nuestro señor? Estoy bien y todos los que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también los darán Yo los protegería a todos Ahora vosotros dispersaos alejaos de este lugar mientras estoy lusando Y bien Lex ¿Has comprendido mi planteamiento? Pues realmente no No te entiendo tío Entiendo Es una pena En el futuro yo vi No En el futuro que yo vi no era capaz de ganarte pero aún así y para que el Equipoplasma pueda huir seré tu oponente aquí y ahora ¿Vale? Pues vamos a combatir contra él otra vez Me gusta bastante la música del combate contra N Especialmente cuando combatimos contra él en la liga Pokémon Pero todavía no hemos llegado ahí ¿Nos queda bastante? Sandile Vale Empiezo bien porque tengo aquí Amador al principio Voy a hacerle Empujón Venga A pastar Siglyph Vale Para Siglyph definitivamente tengo que cambiar a Dark Drell Porque con Pigknight poco voy a poder hacer Voy a hacerle el Triturar Y con esto lo venzo de un golpe Y la autoestima me sube el ataque Scraggy Para Scraggy mejor utilizo a Quemador Voy a hacerle Empujón Vale Perfecto Tres golpes y lo venzo Darumaka Un momento Voy a ver los movesets de de Tirtuga Poder pasado y basta guardia Pues sí Tal vez me venga bien contra un Darumaka Cambiaría en algo el futuro que he previsto superdiera Dímelo No te preocupes que ahora mismo vas a ver cómo te he derroto Un golpe de cabeza Bueno me da igual Claro retrocedo Pero mira me la suda porque con Aquajet te ataco en primer lugar y el retroceso te lo metes por el culo Ha podido aguantar el golpe Imagen no me importa mucho porque no tiene ningún cambio de estado Tu equipo Pokémon parece feliz Pues sí va a estar muy feliz porque pienso ganarte Ya está El resultado es conforme había calculado Bueno Eres muy fuerte Sin embargo me aguarda un futuro que he de cambiar Lo conseguiré cueste lo que cueste Superaré al mismísimo campeón Pokémon Seré único y no conoceré la derrota Es por eso Es por ello que nadie será capaz de impedirme librar a todos los Pokémon del yugo impuesto por los entrenadores Parece que tú quieres estar siempre con tus Pokémon Pues si así lo deseas reúne todas las medallas de los gimnasios y dirígete hacia la liga Pokémon Allí nos veremos las caras y podrás demostrarme si eres capaz de frenarme Si tus sentimientos no son lo suficientemente fuertes no serás capaz de detenerme Bueno A ver si había algo más por aquí Creo que había algún objeto Sí, un objeto Sí, un objeto A ver De momento tenemos ahí una Poké Ball Ataque X Vale A ver ¿Algún objeto? Ahí ¿Verdad? Un Superrevelente Bueno Bueno Ahora tenemos que entrar al teatro musical Pues no Este lugar no es de mi agrado Sinceramente Bueno La música no está mal Tenemos que entrar aquí porque nos va a servir de bastante Por ejemplo podremos combatir contra el guitarrista que hay en la siguiente ruta Creo que la Creo que era la ruta 6 No me acuerdo bien del nombre Pero bueno Si no tenéis un neceser no podéis combatir contra él Bueno Paso sinceramente de hacer cualquier otra cosa A ver Cogeré a Dark Drial No tengo realmente nada No me agrada esta cosa de los complementos ¿Qué cojones? Pensaba que se me había quedado pillado el emulador Ya veo Quieres mostrar la belleza natural de tu Pokémon y no ponerle nada ¿Verdad? Lo que pasa es que esto es el musical así que deberías ponerle algo Quien quiera vestir a sus Pokémon puede participar en el musical Así que venga tú también tienes que participar En la recepción te resolverán cualquier duda que tengas sobre el musical Bueno pues hasta que nos veamos en el escenario Vale Pues sí por ejemplo el gimnasio Ahora vamos a salir Esta música Es que cada vez que la escucho no sé pero me dan ganas como de llorar Papá ¿Qué haces aquí? Por fin te encuentro He tenido No He venido a llevarte de vuelta a casa Tu madre me ha contado todo lo que ha ocurrido durante el viaje Sinceramente es que cada vez que escucho esta música no sé Escuchar esta música mientras piensas en alguien que no vas a volver a ver O en algún momento emocional hace que te salten las lágrimas Bueno ¿No crees que ya es suficiente? No de eso nada ¿No ves que estoy viajando con Lex y loco de los Pokémon? Ni hablar A mí y los demás me dan igual y no contestes a tu padre Pues si a ti también te dan igual a los demás a mí también Yo soy mayor para decidir lo que quiero Jovencita debes continuar con tu viaje Bueno me parece la líder Camila Pero ¿Se puede saber quién eres? Esto es una conversación entre padre e hija Me llamo Camila Soy modelo y líder del gimnasio en esta ciudad Me dan ganas de llorar al escuchar esta música Y el padre ahí se estará preguntando todo Ya veo Que quieras seguir con tu viaje es algo egoísta por tu parte pero también lo es que yo quiera impedírtelo Se mire por donde se mire Foy yo el que se está comportando como un niño Me he dado cuenta de que lo que ha dicho la líder del gimnasio es verdad Bel tienes razón debes hacer lo que quieras Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti Espero todo corazón que te vaya muy bien en tu aventura Me parece casualidad porque luego en Pokémon Blanco y Negro 2 cuando Matiz os habla de que le quitaron un purlo y la forma nada fue en esta música también por esta zona Bueno Solamente nos queda un sitio al que ir en este episodio El gran estadio ahí podemos entrenar un poco Poder Para el fútbol americano y los Pokémon el poder es la vida Vale vamos a ver tu poder Un Darumaka Pues tío si eso es todo el poder que tienes no sé de dónde vas a ir tú Vale voy a hacerle desenrollar Golpe cabeza Nada le hago desenrollar otra vez y ya está derrotado Timbur Vale para Timbur mejor utilizo no mejor me voy a quedar con quemador ya que tengo más 2 de desenrollar yo creo que puedo hacerle algo de daño a ver todo lo que le quito bueno yo creo que a este punto puedo vencerlo con otro golpe venga desenrollar ahora puedo vencerlo perfecto Timbur derrotado pues sí te falta poder vamos a ver cómo nos va con Tirtuga no sé si habrá más entrenadores pues por ahora parece que no hay nada más bueno con esto ya hemos acabado de explorar Ciudad Mayólica así que voy a ir curando mi equipo y voy a dejar por aquí el episodio bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo